Se van las niñerías, nos llega la juventud. Las ansias de ser mejores, de responder. De pronto todo es futuro, las manos quieren nacer. Nos ciegan las inquietudes, las ganas de amanecer. Y el alma nos dice, grita, escoge tu vocación. Nos llena la sonrisa, nos busca la ternura. Y frente a cada duda hay fe. Comienzan los amores y regalamos flores. Un beso es todo el corazón. Un canto de esperanza retona nuestra vida. Comienza a dar nuestra razón. Siempre hay que ser mejor y dar el corazón. Y sembrar en la tierra amor. Un beso es todo el corazón. ¡No! Oye, ya. Apúrate. Ya, ya, ya. Basta de juego, tomá de las siete. Espero que por lo menos el primer día de clase no lleguen atrasadas al colegio. Pero ya estamos listos. Ah, Clara Elena, a ducharse. Ay, Raúl y la chichilla se bañaron. Nos bañamos anoche. Por Dios, no hagas preguntas tontas, niñita, y apúrese. Ya, Clara Elena, hace media hora que te estamos esperando para irnos al colegio. Ya voy. Ya, pues, vámonos apurando. ¡Vin, a Sergio! Ya, mamá. Han flojeado todita las vacaciones. ¿Qué se olvidaron que hoy empiezan las clases? Y tú, pues, Juan, ¿en qué estás? Oiga, señora. No tiene para qué evitar tanto. Va a despertar a todos los vecinos. Uy, cualquiera diría que son las cinco de la mañana. Pero resulta que son las siete y cuarto. Y toditos en esta casa debían estar ya tomándose el desayuno. ¡Gina! ¡Sergio! Mamá, ¿qué le pasa? La maderita de gritar. ¿Y no nos ha dejado dormir en toda la noche? ¡Gincho! ¡No nos ha dejado dormir! ¿Qué fue? Tienes razón, Nercéria. A las cuatro de la mañana empezaste a sentarte en la cama y a preguntar por qué no sonabas al despertador. Y como a las cinco me fue a despertar ahí para decirme que era muy temprano y que siguiera durmiendo. Está más nerviosa que si fuera la primera vez que íbamos al colegio. No, entonces no me importaba tanto. Eran tan chicos los dos. Y quedaba todo por delante. ¿Y acaso ahora no les queda todo por delante? No, Juan. Ahora les queda un año nada más para que decidan lo que quieren ser. Para saber si van a entrar a la universidad. Y llegar a ser más de lo que es su padre, ¿no es cierto? Ya, pues viejo, córtala. Ya te pusiste trágico. Tu último año de liceo, Felipe. ¿Cómo pasa el tiempo? Me parece que fue ayer cuando te llevé al quinto. Otros niños se quedaron llorando, pero tú no. Te despediste de mí, te fuiste corriendo, feliz. Elisa, mujer. Hace 14 años que hasta escucho la misma historia. Este será el último año en que la oirás, porque el próximo ya no estaré en el colegio. Usted la seguirá repitiendo mientras estés en la universidad. ¿Y qué tiene de malo recordar los momentos que han sido importantes? Eso está bien para los viejitos. Para los que ya no les queda nada más que mirar hacia el pasado. Pareja, juvenil. Los dejo. Bien. No quiero llegar atrasado el primer día de clase. Yo me voy a abrir el almacén. En un rato más te voy a ayudar. Bien. Claudito. ¿Quién? Dice su papá que se apure si quiere que lo pase a dejar al colegio. Ya voy. Pero apure, se va a tomar las siete y media ya. Ya voy, Teresa. ¿Vas a ir a almorzar? Sí, yo te llamo por teléfono, si no, ven. Me imagino, Claudio, que este año vas a ser el mejor alumno del curso. ¿Yo? ¿Amaneciste de buen humor? No, hablo en serio. El hecho de que estés repitiendo el cuarto te da una base que los otros no tienen. Y la obligación de superar. Yo nunca he sido un buen estudiante, papá. No, no digas eso. Durante todos los años básicos, tu promedio denota ser excelente. Pero después cambiaste. Especialmente el año pasado. No hablemos de eso. Te veré a la noche. ¿Vas a comer en la casa? Sí. Espérame. Supongo que hoy saldré más temprano del consultorio. Hasta la noche, entonces. ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y a continuación tendremos con nosotros Y quizá por última vez ya que se acoge a una merecida jubilación La dirección del himno del colegio de nuestra querida profesora de música Señorita Adelina Covarrubias Hoy un canto más Enseñarás, enseñarán, 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 en busca del progreso con los años Con la educación Comienzan los amores, comienzan, como quien comme en laazy y ahora mismo Un canto de esperanza entona nuestra vida, comienzan los amores y regalamos flores, un beso es todo el corazón Un canto de esperanza entona nuestra vida, comienza a hablar nuestra razón Siempre hay que ser mi unión y daré el corazón y sembraré la tierra amor ¡Tan temprano que vino hoy día, señor Elvirita! Son recién las nueve y media Como hoy empezaron las clases, me dije, seguro que Lenita empieza a atender temprano Sí, me gustaría saber cómo le fue a mi clarita Elena en su primer día de clases La casa se ve vacía sin mis tres hijos Cierto, ¿no? ¿Y cómo fue que se le ocurrió instalar esta peluquería, Lenita? Bueno, hace cuatro años, cuando quedé viuda Me puse a pensar qué podía hacer para salir adelante con mi hogar y con mis tres hijos Y lo único que se me ocurrió fue instalar una peluquería Aquí, donde era el living comedor de mi casa ¿Y qué importante ha sido esto para el barrio, Lenita? No exagere, señor Elvirita Lo bueno es que aprendí rápido el oficio Y lo mejor de todo es que tengo excelentes clientas Y yo trato de atenderlas lo mejor que puedo Lo que pasa es que usted, en el fondo, es una artista ¿Nunca se le ocurrió seguir una carrera relacionada con el arte? No, señora Yo no tengo nada de artista Soy una mujer común y corriente que... Que lucha por ganarse la vida Nada más ¿Y cómo puede decir que es caro, señorita Hortensia? Lo que yo tengo aquí es mercadería de primera calidad Si usted lo ve de ese modo, se dará cuenta que le estoy regalando el producto Soy un honrado comerciante que se sacrifica por el bienestar de sus clientas Especialmente cuando son tan elegantes y buenas mozas como usted Por Dios, don Felipe No tiene para qué actuarme una teleserie para cobrarme 10 pesos más por kilo de mortadela Cuénteme mejor, ¿cómo están la señora Elisita y los niños? Bueno, empezando por los más lejanos Mi hija mayor, el yerno y los nietos no lo pasan mal en Estados Unidos Elisa, la patrona, como los vinos ¿Y eso qué quiere decir? A medida que envejece, más dulce y de mejor calidad ¡Qué bien! Ojalá alguien le dijera cosas así a una ¿Y el niño? Felipe Felipe es otra historia ¿Jesse quién es? Se nota que eres nuda en el curso Es el mejor deportista del liceo, el mejor compañero El mejor alumno, se llama Felipe Moreno ¿Felipe Moreno? Desde este momento me muero por él No te hagas muchas ilusiones Si Felipe Moreno se llegara a enamorar alguna vez Sería de mi hermana mayor, declara Elena ¿Quiere poder oler con ella? Sí, parece que sí Pero Felipe tiene cosas mucho más importantes que le preocupan que el amor ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Apuesto que no saben quién nos tocó de Profesor Jefe... ¡El Sr. Ignacio Martínez! ¡Vamos a continuar las vacaciones! Hoy llegué de mis queridas vacaciones Reí, canté, viví millones de emociones Vacaciones, disfrutar Vacaciones, junto al mar Vacaciones Hoy, amor, también llegó en mis vacaciones Y viví un mundo lleno de ilusiones Vacaciones, disfrutar Vacaciones, junto al mar Vacaciones Vacaciones, junto al mar Atención a la lista Andrade Mariela Aguad Juan José Bustamante José Miguel Campos Claudia Carrasco Gina Carrasco Sergio Castañeda Claudio Garrido Valeria ¿Usted es la niña nueva? ¿De qué colegio viene? Marius y la obra de Kiki ¿Tú eras del tercero al año pasado? ¿Tú eras del B? ¿Y cómo lo pasaste en las vacaciones? Sensacional, fui a Pichianga en Carpa ¿Y tú? Bueno, nosotros vamos a Quintero todos los años Ah, ¿van en Carpa o tienen casa? No, vamos al Hotel Central Debe ser fabuloso ver en ese hotel ¿Por qué? No, claro, hay mozos que te atienden y tú no te preocupas de nada Pero a mí me gustaría más tener una casa Donde poder invitar a todos los amigos Pero no hemos podido convencer a mi viejo de que se compre una casa en la playa ¿Tiene mucha plata tu papá? Bueno, mucha no, pero no somos pobres Valenzuela y Luciana Él tiene una mueblería y la mamá tiene una boutique en Providencia Fernández, Andrea Creo que la mayoría de ustedes me conocen Pero por si hay alguien nuevo me voy a presentar Yo soy Paulina Vargas La profesora de matemáticas de los terceros y los cuartos medios Y este año quiero informarles que seré la profesora jefa de ustedes Dios santo ¿Por qué le mandan a hacer las cosas con este apuro a una, digo yo? Después si las cosas nos quedan perfectas, vienen los reclamos Señora Rosa, que esta manga no me cae bien Señora Rosita, que esta pinza me hace el busto caído Como si no tuviera la culpa que tuviera en el busto caído también ¿Esta cuándo me ha soltado, Rosa? Me parece loca Oye, ¿y tú qué estás haciendo aquí en vez de estar en la tornería? Yo ni pienso empezar a armar el almuerzo todavía ¿Para qué va a estar perdiendo el tiempo en la tornería? Ya terminé unas barras de cortina que me habían encargado ¿Y cómo no tenía más que hacer? Lo que pasa es que te gusta sacarle el bulto al trabajo, Juan Carrasco, ¿eh? ¿Cómo? ¡Claro! Antes lo más bien que aprovechabas el tiempo Y hacías hartas cositas lindas Unas paneritas, unos monitos de adorno, me acuerdo Sí Pero todas esas cositas lindas de que hablas Ahora ya no son de madera Son de plástico Si hasta las patas de la silla son de plástico El arte de trabajar en torno se está perdiendo cada vez más Por eso quiero que mis hijos sean otra cosa ¿Y lo serán, pues, hombre? Para eso están en un buen colegio Y Dios mediante van a llegar a ser los dos profesionales A mí me gustaría que el Checho fuera abogado Los abogados siempre se las arreglan para ganar harta plata Y la Gina enfermera O matrona ¿A ti qué te gustaría? ¿Sabes qué me gustaría, mi Rosa? ¿Qué? Volver a ser el hombre en esta casa Entonces, señor Martínez, usted queda como profesor jefe del tercero A Y como de costumbre, profesor de castellano de los terceros y los cuartos años Perfecto, Beatriz Perdón Señora Bañados No se disculpe Puede llamarme Beatriz, como siempre No, es que Como usted está tan ceremoniosa y me trata de señor Martínez Y no de Ignacio o Nacho, como siempre Es el primer día de clases, Ignacio Tenemos que revestirnos de un aire de seriedad Bueno, a Mendel quedan los años, naturalmente ¿Se siente vieja? Vieja exactamente, no Menos joven de lo que me gustaría Sí, adelante Sí, pase Dice don Braulio Rioseco que ya está cansado de esperar Ay, Dios mío, don Braulio Me había olvidado, a ver Hágalo pasar, por favor Hágalo pasar rápido Yo me fumo, ¿eh? Valor, Beatriz Perdón Adelante Asiento, don Braulio Gracias Lamento mucho haberlo hecho esperar Media hora, mi querida Beatriz Media hora Y media hora a mis años es parte importante de la vida Yo estoy en la etapa en que voy corriendo contra el tiempo ¿Cómo? Pero si usted me enseñó eso ¿No lo recuerda? Los niños Corren delante del tiempo Los jóvenes con el tiempo Y la gente mayor contra el tiempo Y los viejos detrás del tiempo Y los viejos detrás del tiempo Persiguiendo el tiempo Mi querida Beatriz Usted fue mi alumna Una de mis buenas alumnas de historia Y créame que me siento orgulloso De verla ahora sentada aquí en este escritorio En nombre de esta vieja amistad Don Braulio Quiero pedirle algunas cosas ¿Qué cosas? No quiero más problemas con los niños Como el año pasado con el tercero B Usted es el inspector general del colegio Es la autoridad máxima ¿Después de usted? No, usted es La autoridad máxima frente a los niños Yo no voy a admitir más problemas con los niños Así que usted pretende que yo me convierta en el malo de la película No, no en el malo de la película Solo en el más estricto del colegio No, no en el malo de la película No, no en el malo de la película Sí, me salgo a pagar El año pasado no me interesó mucho Pero ahora encuentro que está muy linda ¿Se llama Clara Elena? La Clara Elena Gómez Es mala onda Yo la encuentro muy buena onda Lástima que no me haga caso Y si no le hace caso al súper genio El curso de aquí Chichi, no te vayas a olvidar de lo que tenemos que hacer a la salida del colegio No me olvido, pero tenemos que volver a casa porque la mamá va a querer saber todo sobre el primer día Volvemos y le decimos que nos citaron para un repaso general ¿Y si Raúl dice que no ha ido nada de esto? Ay, no te pongas tonta Le decimos que es un repaso solo para los años medios Yo solamente voy a hacerte mi mamá Pero eres tan buena que te sacrificas y acompañas a tu hermana mayor No te das cuenta que si voy contigo la mamá se queda mucho más tranquila Conforme Gracias Chau Sí, es la más bonita del curso Pero creo que es más atractiva como mujer la alta de pelo largo ¿Quién? ¿Mi hermana? ¿La Gina? No sabía que tenías una hermana Te felicito Gracias Cuidado, ¿eh? Se molestó porque encontró bonita a la hermana No le hagas caso, es un tipo medio complicado Creo que me va a costar adaptar Es como si recién entrara a este colegio Aunque todos nos conocemos desde chico Lo que pasa es que mis amigos Los que crecieron conmigo Ahora están en la universidad ahora trabajando en tíos De repente ellos pasaron a ser gente grande Y yo Yo me he quedado aquí Detenido ¿Por qué detenido? Te has quedado en el mismo sitio pero podías avanzar igual ¿Tienes que volver a almacenar a tu casa? No Mi papá es médico y generalmente no vuelve hasta la noche ¿Y tu madre? No vivió con nosotros ¿Aló? Marcela Hola No, 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 no Te dije que esta noche como en mi casa Con mi hijo Bueno, hoy día fue su primer día de clases Y es lógico que... ¿Aló? ¿Aló? No, no Te estoy llamando desde el hospital Sí, todavía tengo muchos pacientes que atender Tú sabes muy bien que no tengo tiempo para salir a almorzar Mira Te espero esta tarde en la consulta Sí, sí Bueno, está bien Sí, sí, sí Hasta la tarde Hasta luego, Marcela Hasta luego Pedro Castañeda ¿Cuándo vas a llegar a una etapa en que en vez de decir hasta luego Digas definitivamente adiós a las mujeres? Si, acuérdate que lo de hoy para mí es de vida o muerte ¿Qué es de vida o muerte? Ay, tú no te metas, Raúl Estas son cosas que normales Dame tu teléfono Nos cambiamos de casa recién y todavía no nos instalan el teléfono nuevo Ah Toma Llámame a la tarde, a ver si hacemos algo Ya, fantástico Chao Hasta mañana Ya, ok Bueno, hasta mañana entonces ¿Cómo hasta mañana? ¿Prefieres almorzar solo? ¿Me estás convidando? Upa, chalupa Vamos, súbete que mi mamá debe tener servido y no le gusta esperar Nano ¿Qué andrés haciendo por aquí? ¿Te estáis preguntando cuándo salí a respirar aire puro? Ayer en la tarde salí de la cárcel Tenemos mucho que hablar, ¿eh? Vámonos, flippers Ahora no puedo ¿Te da vergüenza que te hagan conmigo? Es que después de lo que te pasó No me gustaría que la Gina le fuera con el cuento de mi mamá ¿De que nos han visto conversando? ¿Y desde cuándo tenés miedo a tu vieja? Oye Ese Felipe Moreno elijo el dueño del almacén, ¿no? Sí, ese Y esa moto se gasta Con toda la plata que gane ese viejo yo tendría un merced Oye, Iná, no me tengo que ir ¿En los flippers a las 7? No sé si pueda Vaya podero No me obliguiera a buscarte a tu casa Ah ¿A la mente Come on Comeon I I I I I I I ¿Era el nano Pizarro el que estaba hablando contigo? Sí. ¿Y qué quería? Nada, nos encontramos por casualidad. ¿Por casualidad? ¿Frente al liceo? Checho, tú sabes que te andas buscando para algo malo. El nano ha sido pato malo toda su vida. Y los cinco meses en que se ha desaparecido es porque ha estado preso. ¿De dónde sacaste eso? La señora Rogelia Pizarro, su propia tía, se lo contó a mi mamá. Además, es viejo para ser amigo tuyo. Y mi mamá tiene razón. No te conviene esa amistad. Gina, no le vaya a decir a mi mamá que me encontré con el nano, ¿eh? Le tiene hartos problemas, la pobre va a preocuparse por más tonteras. Bueno, pero prométeme que no te vas a juntar más con él. Bueno, lo voy a intentar. Oye, buena onda tu amiga nueva, ¿eh? ¿Nelly se llama? Es mi amiga, ¿ah? Así que cuidadito por meterte con ella. Y ahí vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Estaba usted aquí todavía? Ay, menos mal que llegó Yo ya me iba ya Ahí le dejé servida la entrada Y una sopita en la cocinilla No se preocupe por mí, señora Rogelia Yo voy a almorzar en un ratito más No, 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 porque si almorza luego Yo alcanzo a servirle Yo que debe estar como a las dos Donde la señora Beatriz Bañado, su directora, pues Bueno, entonces vaya nomás La señora Beatriz es muy exigente para los horarios Sí ¿Cómo le fue en el colegio? Muy bien Volví a encontrarme con mis alumnos ¿Y las tontas? ¿Sigue enamorado de usted? ¿Cuáles tontas, señora Rogelia? Ay, las niñas esas Las que usted les hacía clases particulares Pues, ay, cree que yo no las veía Como se ponían un colorado Cuando a usted se les acercaba Bueno, y Y otra también No tan niña Así que se ha dedicado a espiarme En un departamento tan chico como este Es difícil no ver Bueno, pues Bueno, me voy Vaya nomás ¿Sabe qué más, don Ignacio? Usted debería casarse No, 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 si a los hombres también se les pasa el tiempo Sí, sí, y se quedan solterones Y usted Está pasadito ya No, un hogar de verdad Hijo Una mujer que se preocupe de usted Eso es lo que le está haciendo falta Voy a tratar de seguir Voy a tratar de seguir sus consejos, señora Rogelia Sí, sí, ya sé Que no tome en serio lo que le digo Pero algún día se va a acordar de mí Los hombres no están hechos para vivir solos Hasta mañana Ya, vaya nomás Buenas tardes ¿Qué estará pasando por la cabeza de esta vieja chiflada? Aunque quizá Tenga razón ¿Qué estará pasando por la cabeza? ¿Qué estará pasando por la cabeza? ¿Qué estará pasando por la cabeza? ¡Gracias! No, el hombre no es el animal que pueda vivir solo. Por eso yo siempre he pensado que la gente debe casarse joven. ¿Ustedes se casaron jóvenes? Yo tenía veinte y Felipe veinticinco. Y no pregunte cuántos años hace de él. Lo que pasa es que este es el Conchito. Se lleva varios años con la hermana mayor. No sabía que tenías una hermana. Sí, viví en Estados Unidos con mi cuñado y mis sobrinos. Un nuevo motivo para envidiarte. ¿Tener una hermana? Siempre soñé con un hermano. Con una casa como esta. ¿Qué tiene de particular? Ustedes son tan felices. Nunca pelean. ¡Claro que peleamos! Y los gritos de mi marido los oye todo el vecindario. ¡No, no! Pero no son rencorosos. Y al minuto se están pidiendo disculpas. Y las reconciliaciones son tan hermosas. Cuando mis padres peleaban, nos hablaban durante días. ¿Entonces estuvo bien que se separaran? No lo sabía. Mi mamá vive en Montevideo hace un año. ¿Y fuiste a pasar las vacaciones con ella? No. Se casó de nuevo y no quiero verla junto nada. Tendrá que acostumbrarte poco a poco. ¿Cómo sabes si tu padrastro es una gran persona? Bueno, muchacho. Ya tendrás tiempo de superar tu problema. Lo importante es que no hagas nada contra tu voluntad. ¿Y si te gusta esta casa y soñabas con un hermano? Bueno, aquí tiene las dos cosas. Gracias. Gracias. ¿Dónde quedó mi hogar? ¿Va? 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 ¿Dónde quedó mi hogar? ¿Dónde? Lucy, ¿no hay más horas pedidas? Una, para las cinco ¿Entonces tenemos un ratito para descansar? Siéntate, Lucy Gracias Lucy, ¿no te parece raro que hayan citado a Clara Elena el primer día de clase para un repaso general fuera de horario? ¿Y usted piensa que no es verdad? No sé qué pensar Uy, pero la Clarita Elena es tan seria, ya es que ni siquiera pololea ¿Cómo sabe si lo hace en secreto? Tú sabes cómo son los niños de hoy día Sí, pero no va a ir a pololear a las tres de la tarde, pues, señor Elena ¿Por qué no? Ay, tan temprano no tiene gracia Y acompañada de las chichimas encima No, pues como mucho ¿Aló? ¿Liceo Barros Borgoño? Me da con la dirección, por favor Sí, pero ¿Usted me podría decir si el cuarto C está citado para un repaso general? Gracias Me contestó el portero Está solo Y no hay autorización para entrar al liceo hasta mañana No hay tal repaso general Con razón, mi abuelita Hacía que más fácil pillara a un mentiroso que a un ladrón No hay tal repaso general ¿Se podría saber qué les pasa a todos? No les he podido sacar una palabra a ustedes dos sobre el primer día de clases. Ya te conté que tengo una amiga nueva, Danieli López, y que voy a salir con ella esta tarde. Yo le estoy preguntando por los estudios, mi hijita, no por la vida social que fue hacia el colegio. ¿Y qué querés que te digamos? El primer día nunca se estudia. Todo lo que hicimos fue anotar lo que vamos a necesitar este año. Claro, como si a uno le sobrara la plata. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Parece que vinieras de un funeral? ¿Sabes de más todos los problemas que tengo, Rosa? ¿Otra vez vino el viejo del préstamo a amenazarte? Ahora parecía un abogado, un tal Solís. Dice que si no cumplo en 15 días, pulsará una demanda y sacará un arremate de la tornería. Bueno, yo me voy, ¿eh? ¡Chao, viejito! No vuelvo a vomitarle, viejita. Ya, mamita. Antes de no estar de vuelta. ¡Chao, Checho! ¡Chao, mamito! Pero no habías conseguido una prórroga. ¿Prórrogao? ¿Y crees tú que voy a poder juntar en un mes los 120 mil pesos? Y con toda la plata que le has pagado en interés es miserable. ¿Podíamos vender el televisor? ¿Y cuánto piensan que le van a dar por un televisor usado? Además, todavía no lo pueden vender si no lo han terminado de pagar. Ahora, tiene que haber otra solución, ¿no? La máquina no. Sería como cortarme los brazos. No, 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 no Se van las niñerías Nos llega la juventud Las ansias de ser mejores De responder De pronto todo es futuro Las manos quieren hacer Nos llegan las inquietudes Las ganas de amanecer Y el alma nos dice, grita Escoge tu vocación Nos llena la sonrisa Nos busca la ternura Y frente a cada duda y fe Comienzan los amores Y regalamos flores Un beso es todo el corazón Canto de esperanza En toda nuestra vida Comienza a dar nuestra razón Siempre hay que ser mejor Y dar el corazón Y sembrar en la tierra amor Amén 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 Amén